En solo un año, miren lo que está haciendo la Marcha Verde, esta manifestación. Este movimiento es una bendición para la patria dominicana, porque la corrupción y la impunidad han llegado a extremos tan retadores, tan desafiantes, que se ha colocado a nuestra sociedad. Yo no diría que al borde de un abismo, yo creo que ya estamos en el espacio y no vemos el fondo. Entonces, un reclamo firme, pero pacífico, está abriéndole las puertas al poder para que busque un tubo de escape a esta situación. Hasta ahora han sido extremadamente insensatos al no escuchar este clamor. Cerrarle las puertas a un reclamo justo, correcto, pacífico, democrático, ordenado, es un desafío, es retar a la sociedad que lo haga por otros medios. Y eso es inaceptable. Para nosotros es inaceptable que nadie trate de hacer algo diferente a un reclamo pacífico, pero que tiene que ser firme y cada vez con más gente. De manera pacífica, puesto que tenemos el arma de la razón, que es más poderosa que todos los cañones, tenemos que sentar al poder a pactar primero el fin de la impunidad a través de una justicia independiente. Me refiero a un pacto para una constituyente y una reforma constitucional con un solo punto. La independencia de la justicia, ¿cómo? Sacando de todos los estamentos de la justicia, judicatura, ministerio público, justicia penal, justicia electoral, cámara de cuentas, sacar de ahí a todos los cuadros políticos que han colocado para proteger a los ladrones. Que ningún cuadro político actual, ni de hace 10 años o 15 para atrás, pueda ser juez de nada, ni procurador de nada, ni fiscal de nada, ni cámara de cuentas de nada. Es el primer paso. Cerrar los oídos a ese reclamo correcto, razonable y pacífico, es seguir arrastrando a la sociedad dominicana a un abismo del que no sabemos qué va a resultar.